Toma mi canto, mira, que no de pena, la patria nos requiere, vamos morena, por eso Toma mi canto, mira, conciencia fiel, somos tejido firme, vamos con él, por eso Recibimos a mí, con un gran aplauso, a la profesora, rodó por un lado Vamos morena, por eso Toma mi canto, mira, conciencia fiel, somos tejido firme, vamos con él Somos tejido firme, vamos con él No nosió que esta mañana, no vamos con él ещё que aquí Cláudia, Cráudia, 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 Cráudia ¡Abятно! ¡Ab Truman! ¡AbINDiggέ�� Howard! Y estoy consciente también de mis responsabilidades institucionales como gobernador de todos los tabasqueños, pero no tengo problemas existenciales. Sé qué lugar ocupan unas y qué lugar ocupan mis posiciones personales. De eso no tenga ninguna duda. Lo que bien se comprende, difícilmente se olvida. Esa es la labor que tenemos que seguir haciendo para lograr el objetivo superior. Lo que dice el espejo ideal de lograr el triunfo de la justicia sobre el poder. Para eso se requiere el cambio de la mentalidad, la procientización. Siempre es sucedido que cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y hemos avanzado mucho. No es poca cosa 16 millones de votos obtenidos sin entregar despensas y materiales de construcción y dinero de gente libre y no suficiente. Entonces, vamos a dejarle avanzar en trabajar a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones. Por eso, tenemos que pensar mucho en eso. Nada es en malo cuando se lucha por causas justas. Y para resolverlo, en definitiva, lo mejor es asignar de que se puede ser feliz buscando la felicidad del propio. Si eso lo resolvemos, ya no nos va a importar cuánto tarde, cuánto nos llegue la transformación. Porque vamos a estar asimilando ese proceder como una forma de vida. Y eso es lo fundamental, que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si ayudamos así, nos vamos a sentir muy felices. No hay nada que pueda generar más felicidad que trabajar en bien del prójimo, buscando siempre darle la mano al que lo necesita, al que se quedó atrás para que se empareque y que caminemos todos juntos. Eso es lo que vamos a seguir haciendo en Moreno. A mí me da mucho gusto terminar esta fase aquí en Villahermosa, en Tabasco. Mañana voy a presentar este libro que se llama No decir adiós a la esperanza. No me aguanté. Sabemos que en esta noble labor no hay derrotas definitivas y se puede vivir con la conciencia tranquila y con felicidad. Una prueba de ello, por ponernos como un ejemplo, es el triunfo del movimiento progresista en Tabasco. Es memorable, repito, es memorable, que ese año, a pesar del carnal de mi bien utilizado para la compra de bobos y otras trampas, el pueblo de mi tierra y mi agua haya dicho basta y que haya podido ganar la droga de bobos en el estado luego de más de 80 años ininterrumpidos de gobiernos frijistas. ¡Toda una hazaña! Le vamos a pedir a Arturo que acude a pueblo y que gobierne con un raíz. Eso es lo que le vamos a pedir. ¡Nada! Puede seguir visitando al gobierno Tabasco, pero debe quedar claro. El titular ejecutivo de Tabasco, gobernador Tabasco, es Arturo Gómez Inélez. Lo respetamos y lo vamos a apoyar. ¡Que viva Tabasco! ¡Que viva México! 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 Gre corona y violación, y le dicen en contra la tierra, para todo el musculo de la tierra, para todo el musculo de la tierra. ¡Viva el Drámenes! ¡Viva el Drámenes! ¡Viva Drámenes! ¡Viva Drámenes! ¡Viva Drámenes! ¡Viva Drámenes! ¡Viva Drámenes! Con el nombre de grado, con mi mano está la mano, Y te decida cada vez una mejor nación Por una mejor nación, no debes de morir Por eso es que mi palpita es que sabe el corazón Por mi vida, que no dé pena A patria no requiere, vamos morena Por eso toma mi canto, mira que no dé pena La patria no requiere, vamos morena Por eso toma mi canto, mira con ciencia fiel Somos tejido firme, vamos con él por eso Toma mi canto, mira que no dé pena La patria no requiere, vamos morena Por eso toma mi canto, mira con ciencia fiel Somos tejido firme, vamos con él Somos tejido firme, vamos con él Somos tejido firme, Andrés Manuel Unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Solo el pueblo unido jamás será vencido Puede salvar al pueblo El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.